Dice, es tan linda esta cosa, yo tan viejo y sin un peso, eso es toda la canción, también es bien seguro. Es tan linda esta joven, yo tan viejo y sin un peso, es tan linda esta joven, yo tan viejo y sin un peso. Es tan linda esta joven, yo tan viejo y sin un peso, es tan linda esta joven, yo tan viejo y sin un peso. Dice, es tan linda esta joven, yo tan viejo y sin un peso, es tan viejo y sin un peso, eso es tan viejo. Esta linda, esta joven, yo tan viejo, ya tengo 73 años, 12 más, y sin un peso.